Para este caso, nuevamente, pues, los saludo, sean bienvenidos nuevamente a este último encuentro. Les invito, por favor, a estar revisando constantemente nuestra plataforma y seguir paso a paso todo lo que les he explicado durante esta asignatura. Y para este nuevo tema, presten mucha atención a toda la teoría y práctica que se va a explicar dentro de esta cuarta unidad. Para este caso, lo haremos en la unidad número cuatro, titulada Editor de Publicidad Microsoft Publisher. Vamos a continuar trabajando con el paquete Office. En este caso, vamos a trabajar con Microsoft Publisher, que es un programa de autoedición para realizar diferentes tipos de publicaciones, tales como tarjetas de presentación, diplomas, trípticos, entre otros. Es usado principalmente por aquellos que recién se inician en el campo del diseño. La extensión nativa del documento de producción de Microsoft Publisher, pues, es muy diferente a lo que hemos trabajado como Word o PowerPoint, ya que estas, pues, simplemente son publicaciones. Este es un programa de diseño gráfico destinado a aquellas personas que apenas se están iniciando, pues, en la rama de lo que es el diseño gráfico. ¿Cómo es el entorno de este programa Microsoft Publisher? Al igual que los otros programas del paquete Office, dependiendo de la versión que tengas instalado en tu computador, puedes ingresar directamente por inicio. Si tienes Windows 8 o 10, ingresas a inicio y puedes buscarlo por orden alfabético en todos los programas, y buscas Microsoft Publisher, o de repente, hacia el lado derecho de ese menú de inicio, y buscas el logo, la P en color verde de Microsoft Publisher. Al entrar, te vas a encontrar con un entorno gráfico como el que te estoy mostrando. Publisher, más que todo, pues, es un programa destinado al diseño gráfico, y, pues, es algo simple. Al iniciar, pues, si vamos a trabajar dependiendo de la herramienta o dependiendo del diseño que queremos, si es un periódico o un boletín, si quiere un tríptico, si quiere una tarjeta de presentación, un afiche, una etiqueta de CD, o cualquier cosa que nosotros querramos, nos va a mostrar su entorno, pues, primero que todo, para elegir la plantilla del diseño o el modelo que queremos. Luego de esto, al ingresar o al crear dicha plantilla, nos va a mostrar el entorno de acuerdo como lo tenemos acá, con la barra de título, la barra de menú o la cinta de menú o de herramientas, la barra de formato estándar, tengo el panel de tareas hacia el lado izquierdo, el central del área de trabajo, y en la parte inferior la clasificación de páginas, si puedo trabajar con una o dos páginas, como son los trípticos o los boletines que deben llegar hasta cuatro páginas en muchos casos. ¿Cuáles son las herramientas de Microsoft Publishers? Las herramientas que posee Microsoft Publishers, pues, prácticamente son parecidas a las del paquete de oficina anterior, como son Word o PowerPoint. En este caso, pues, tengo ya herramientas que también pueden ser destinadas al diseño, como la de fuente, la de formato, la de dibujo, texto en WordArt, editar imágenes, todo lo que yo tenga aquí diseñado para esta parte. Y también voy a tener herramientas que son para la búsqueda de biblioteca, elementos de las páginas, calendarios, anuncios, lo que yo quiera trabajar en este aspecto. Las plantillas de Microsoft Publishers, como les mencioné en un principio, Microsoft Publishers trabaja por plantillas ya prediseñadas que vienen insertadas en dicho programa. Y dependiendo de lo que yo quiera diseñar o quiera crear, pues, prácticamente me va a mostrar todo lo disponible existente. Tengo hacia el lado izquierdo todas las plantillas disponibles, y en la parte central, los modelos que yo quiero. También puedo buscar en línea o de forma web lo que yo quiero diseñar. Si yo voy a crear un tríptico o un folleto, automáticamente puedo elegir los trípticos o folletos, las imágenes que yo tengo, o los plantillas que trae Microsoft Publishers. Elijo la plantilla y automáticamente me va a mostrar esta área, este entorno de trabajo, donde yo puedo editar el texto, cambiarlo, modificarlo a mi gusto o a mi manera. Si voy a trabajar con la tarjeta de presentación, va a suceder lo mismo, me va a mostrar automáticamente al elegir mi dicha plantilla, qué es lo que yo quiero o deseo diseñar desde dicha tarjeta. Y así, para los boletines, igual manera o de igual forma, me va a mostrar también todo como es hacia el lado izquierdo, y puedo ir editando también por colores o por diseños. En teoría, pues, básicamente Publishers es un programa bastante simple y sencillo. Por esta razón, esta clase, como lo he hecho anteriormente, lo voy a dividir en dos fases. Primero, pues, la parte teórica, que ya la finalizamos, y vamos a pasar ahora a la parte de práctica. Un momento, estimados estudiantes. Muy bien. Continuando con este orden de ideas, al ingresar a Microsoft Publishers, como podemos observar en este caso, me va a mostrar de la siguiente manera. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con un nuevo diseño, puede ser una hoja en blanco, de forma vertical o de forma horizontal. Pero también, si yo quiero de repente trabajar ya con algo ya más profesional, de repente voy a trabajar por la parte de integradas. En la parte de integradas, me va a mostrar todos los diseños que posee Publishers, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer un anuncio de publicidad, un boletín de periódico, un calendario, un catálogo, si deseo trabajar por un correo electrónico, un currículo, un diploma, etiquetas, puedo trabajar por folletos, formularios comerciales, letreros, pancartas, postales, membretes, programas de actos, prospectos, proyectos de doblar hojas, o el origami, que ya vienen las plantillas ya diseñadas. Y también tengo lo que son las tarjetas de felicitación, sobres, tarjetas de invitación, tarjetas de presentación, en fin, tengo todo tipo de información que yo puedo utilizar. Vamos a trabajar por uno muy popular, que es la de folletos o trípticos. En la parte de folletos, yo puedo hacer doble clic sobre ella, y él automáticamente me va a mostrar las plantillas disponibles o existentes. Yo puedo elegir de todas las que están aquí, una específicamente vamos a elegir esta que tenemos acá. Al elegirla, al lado derecho me va a mostrar el modelo, cómo es, los colores, yo puedo editar por aquí el color prediseñado, cambiar esos colores, si yo lo deseo. Por ejemplo, editemos un poquito y cambiamos el color. Observen que la imagen o la vista previa me va cambiando. El tipo de fuente o tipo de letra también puedo cambiarlo, puedo editarla, y allí se va a ir modificando y cambiando, dependiendo de lo que como yo quiero como usuario. Luego hago clic en el botón llamado crear. Automáticamente el programa me va a empezar a cargar la plantilla tal cual, como yo la he útil, la he pues prácticamente elegido y diseñado con las herramientas disponibles, colores y todo lo demás. Tengo la página uno, que está la parte posterior, la parte central de atrás, y lo que es la portada. Luego la hoja número dos, el interior del tríptico, todo como yo lo quiero crear o lo quiero utilizar. Si por ejemplo voy a la hoja uno, yo quiero dejar la hoja de atrás totalmente en blanco, yo puedo seleccionar los objetos y empezar a borrarlos poco a poco, si quiero que esa última hoja quede totalmente en blanco. Yo quiero editar el título, puedo hacer clic sobre mi título y editarlo. Vamos a colocarle como título informática. Recuerden también editar con botón derecho las palabras para acomodarlas. Puedo también utilizar mis herramientas de negritas, cursivas, utilizar subrayadas, color del texto también lo puedo utilizar a mi gusto, como yo quiero utilizarlo. Puedo utilizar también estilo WordArt, si yo quiero también utilizarlo de alguna forma, de alguna manera, cambiar el tamaño del texto, si yo quiero de repente que sea un poquito más grandecito, dependiendo de lo que yo quiera utilizar para el texto. Si la imagen no me gusta, puedo editar la imagen, puedo borrarla y me puedo ir por la pestaña de insertar y agregar una imagen ya existente. Puedo utilizar cualquier imagen, voy a utilizar esta imagen ya que anteriormente tenemos. Claro, no es una imagen de informática, pero sí es la única que tenemos en este equipo. Puedo reducir su tamaño, desplazarla y colocarla en el centro de mi portada. Claro, yo lo hago a mi manera o a mi forma, como yo puedo o como yo quiero utilizarla. Puedo seguir editando información, cambiando colores, cambiando incluso los formatos. Puedo seleccionar y elegir el formato si yo quiero cambiar un poquito sus colores, lo puedo usar a mi manera, lo puedo hacer a mi gusto, e inclusive de repente cambiar un color mucho más simple o sencillo, o editar de repente lo que yo ya tengo ya hecho. Pasando a la siguiente página, pues prácticamente y básicamente viene siendo la misma cantidad de información, cambiando, editando texto. Si yo puedo seleccionar, puedo cambiar y editar el texto y escribir sobre el espacio de texto que ya tengo allí cargado, o copiar y pegar alguna información. También puedo agregar de repente más imágenes, como yo lo desee, y dependiendo de lo que yo esté buscando o lo que yo necesite. También puedo elegir de repente para crear alguna tabla, puedo de repente borrarlo ya existente, de repente si necesito una tabla de dos por dos, la puedo también agregar, la puedo crear, de repente si necesito agregar un objeto, también lo puedo hacer en insertar, tal cual como todas las herramientas del paquete ofimático se han ido, pues hemos ido utilizando. También tenemos las formas, que son los formatos o las formas que ya hemos utilizado. Tengo para agregar WordArt, tengo también para agregar lo que es insertar algún archivo, un cuadro de texto, si necesito un cuadro de texto adicional, lo puedo insertar fácilmente y agregar mi texto, si hay algo que deseo agregar aparte. Y del mismo modo que en Microsoft Word, puedo editar también los colores, puedo editar de repente los márgenes del cuadro de texto, en fin, y cambiar también el color del texto. De repente yo quiero cambiar el tipo de fuente, o el tipo de letra del texto, también puedo hacer bolas de herramientas de texto, y puedes empezar a modificar y cambiar todo lo que yo desee. Recuerden pues que todo dependerá también del diseño que ustedes les den. Esto con la parte de trípticos. Ahora yo quiero de repente crear otro tipo de archivos, de repente quiero crear una tarjeta de presentación, puedo ir por archivo nuevo, me voy por integradas, y busco la plantilla de tarjetas, dependiendo de la tarjeta que yo quiera crear, una tarjeta de invitación, una tarjeta de presentación, una tarjeta de felicitación, selecciono, elijo mi plantilla, y también la edito. Por ejemplo, vamos a agregar esta de cumpleaños, yo quiero que sean diferentes colores, puedo hacerlo de esta manera, puedo cambiar el tipo de letra, yo quiero que sea un tipo de letra un poquito más diferente, y hago clic por último en crear, y allí automáticamente se va a crear el nuevo archivo de la tarjeta. Igualmente que las anteriores, también puedo tener de repente en la parte o al lado izquierdo, cómo va a ser internamente, y cómo puedo editarlo de repente, colocar imágenes, objetos, y todo lo demás. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí finalizamos, pues con esta pequeña clase, referente a lo que es informática 1. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, estar en contacto durante esta materia. Si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo atender por la plataforma institucional, por el chat, y allí iré respondiendo las dudas, a medida que ustedes las vayan formulando. No me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Chau.